Los bonos de género abren una oportunidad para aquellos inversionistas que buscan obtener rentabilidad financiera y avanzar en igualdad de género. El 80% de los contribuyentes son pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión tendremos la oportunidad de acompañar proyectos de mujeres en ese segmento y poder así nuevamente contribuir con el empoderamiento económico de estas mujeres y la equidad de género, que son dos principios fundamentales de los bonos sociales. Gracias por ver el video.